Hola familia CBCK Hola como están? Muy buenas tardes, como están familia CBCK? Que gusto poderlos saludar Y bueno, continuamos con nuestra serie CBCK, en este video les vamos a mostrar, les vamos a decir que fue lo que hicimos en nuestro primer día en Canadá Nos levantamos niños? Muy felices contentos, mirando por la ventana que estaba todo blanquito, blanquito, blanquito Hacía falta bombón en el video, no había salido miren aquí está bombón, me mordió por cierto un dedo bastante recio Recuerden que llegamos de noche por lo tanto al despertar fue la primera vez que vimos los edificios, las casas de nuestro alrededor y como se miraba todo Papá CBCK nos dijo que nos alistáramos que nos abrigáramos pues lo más que pudiéramos porque nos iba a invitar a desayunar ¿A dónde nos llevaste? Papá CBCK El primer desayuno que tuvimos no fue un desayuno nada fancy, nada caro un desayuno decente donde yo quería mostrarles la sopa que yo siempre comía en el camino de Tim Hortons fuimos a comer un chicken noodles que se me hizo ojo a la boca y un panini y un sandwich no recuerdo quién pidió a cada quien sus cosas con un chocolate y su respectiva donna o maffin no poníamos cada quien porque no hablábamos inglés pero más o menos yo les recomendaba oh pidan esto y con los dibujitos entonces ahí seguían recuerdo que cada quien agarró algo diferente pero todos agarramos unas chicken noodles estas las agarramos de ley todas buenísima el papá CBCK fue el que nos la recomendó por primera vez y hasta la fecha es lo que seguimos pidiendo a nosotros muy rica muy rica a mi me encanta y muy económico por cierto muy económico muy sabroso para los que no saben a los que no han visto el video Tim Hortons es una franquicia de comida rápida canadiense donde venden cafés donnas es muy cómodo de desayunos sándwiches y todo eso para darles contexto y muy económico tenemos un video específicamente en este restaurante para que vayan y lo vean a ver así es entonces ya después de tomarlo para eso yo le decían mira pide esto dile así quédense dile así lo tienes que decir así y con vergüenza batallando pero algo que tenemos entre nosotros bueno yo no sé ellos nunca me burlo si cometen un error si hacen algo sino que les digo ah bueno díganle así es que se dice así ya después de tres meses así un coscorrón sí yo me acuerdo yo como ustedes saben yo soy una persona súper nerviosa todo me da nervios todo me preocupa todo me asusta y el que yo cada vez que salíamos yo sabía que iba a tener que preguntar algo en inglés y mi papá siempre me decía ve y dile can I get a donut por ejemplo uy Dios mío yo para aprendérmelo y para pronunciarlo y luego que no me entendieran en ese aspecto Kenneth fue no se ha aventado tanto sí sí Kenneth fue más como más valiente aunque yo sí de plano yo le decía no tú pide por mí o sea y fue por mucho como por un año año y medio papá se decía que pedía por mí porque yo no quería pedir ¿por qué no forzas a mi mato y no preguntar? sí a mí no como que me oferta bien nomás sonaba muy paciente porque no sé me acuerdo que primero no sabíamos ni qué palabra estamos diciendo nomás nos aprendíamos el sonido cómo sonaba can I get a double coffee por ejemplo nos decía ve a decir didi do que es didi do quién sabe pero nosotros repetíamos el sonido con la persona y esperábamos a que nos entendieran y luego ay no fuimos a yo puedo pedir un café pero mi papá se pidió un café dile can I have a double double coffee ok fui le dije a la señora y me hizo otra pregunta para atrás quién sabe qué significa quién sabe qué dijo yo creo que fue la medida del café quién sabe y me regresé a mi papá no sé quién sabe qué me dijo y ya ahora tiene un poco para ayudarme pero así nos vamos animando de poco a poco hasta la cualidad quedábamos por ejemplo can I have water ok íbamos a decirle excuse me can I have water y ella nos decía por ejemplo excuse me que no nos entendía uy los nervios nivel de eso tal vez de que ay le dije mal que hubiera dicho mal y los primeros indicios de inglés pues yo también los aprendí aquí no sabía por ejemplo can you put the glass on table can you put the glass on table pero cuando hablan para poner atención no pueden decir put attention es pay attention oh sí esos detallitos yo se los iba diciendo que no era I want a coffee you know can I have or may I have a coffee can you help me todo eso ese can I have yo me acuerdo lo aprendimos de donde decías digan can I have como quiero no digan me puede dar y así y recuerdo también que hay una palabra una abreviación que no es muy usual por lo menos aquí en Canadá no muchos la usan que por cierto mando un saludo a mi prima Marta Bañaga Quiñones en San Diego California yo le recomendé que lo pidiera así resulta que ella pues toda su vida ha vivido en Estados Unidos yo pensaba que le estaba enseñando que para pedir un jugo de naranja pues no es orange juice sino que piden el OJ entonces había personas que can I have an OJ excuse me OJ orange juice yes oh en Estados Unidos es muy común en San Diego por allá yo lo he visto en Texas entonces aquí no entonces eso era algo que mi prima se reía mucho cuando le decían no sé si se le hacía chistoso o estaba muy atrasado yo en eso no era novedad para ti pero no para ella para mi era novedad a lo mejor ella ya lo sabía también no quiero pasar por alto de mandar un saludo a su hermana mi prima también Viviana Bañagas que fue la primera persona que nos mandó unas salsas tamazulas unos churritos sabritas no sé cuándo va muchas gracias prima no se nos olvidan porque fueron los primeros que comimos en Canadá después de extrañarnos por un buen tiempo sí y después del desayuno muy rico un desayuno canadiense nos fuimos a Walmart porque fuimos a comprar la ropa para nosotros ropa de invierno botas de invierno todo para mi también este ¿se acuerdan niños que tan contentos estaban con su ropa con sus chamarros y todos sus trajes? no sé si tengamos fotos pero compramos tres carritos y medio tres carritos y medio tres carritos llenos y la mitad de otro no era porque me sobra el dinero no sino que como les dije no había nada pudimos que comprar botas de invierno y baratitas de Walmart no, no fuimos a Cabelas Cabelas cuestan dos mil dólares mil quinientos dólares los abrigos las chamarras fuimos a Walmart nuestra ropa es de Walmart es normal o sea no no le veo nada de mal hay muchas personas que me dicen que porque soy tan corriente y compro en Walmart por favor porque me gusta cada quien compra depende de sus posibilidades y lo que le guste lo que le guste más bien entonces compramos zapatos de frío pantalones de frío chamarras sudaderas sal pimienta comida carne arroz frijoles todo lo que se necesitaba para la casa cortinas ollas cucharas para cocinar sartenes yo tenía cucharas y cubiertos pero compramos porque eran poquitos no pero digo para cocinar oh las grandes y compramos más también porque pues si tenía como 5 6 4 no recuerda poquitos para nosotros pero si nos visitas pues teníamos que comprar más y tablas de picar o sea todo compramos todo todo recuerdo que fueron arriba de mil dólares los tres carritos esos y yo ay diosito querido pero pues era algo que no le iba a comprar todo el tiempo era la primera vez nomás para sortir la casa y luego de ahí nos fuimos a una tienda que se llama Value Village es una tienda de segunda mano ahí compramos las cortinas compramos me acuerdo unas copijas también ah el bote de ropa sucia que todavía tenemos hasta la fecha el bote ajá para poner la ropa sucia también compramos también también sí ya se nos quebró Value Village es una tienda muy económica de hecho cuando recién llegamos aquí los mexicanos le decían yo nunca le dije la tienda de los pobres yo la recomiendo al 100% porque encuentran de todo y muy barato es como un Salvage Army ¿cómo se llama? Salvage Army Salvation Army entonces Ross no la Ross es como la winner es una tienda es una tienda de segunda mano pero están las cosas en muy buen estado la ropa y hay cosas nuevas también hay cosas nuevas y muy barato muy barato entonces fuimos ahí también a agarrar varias cositas no nos da pena decirlos créanme ustedes piensan que bueno algunas personas piensan que no ¿qué es eso? así que y todavía hasta ahorita seguimos yendo a esas tiendas porque nos gusta ir a mirar y a veces tienen cosas muy bonitas también como para decoraciones y todo eso entonces hasta ahorita todavía seguimos yendo a esas tiendas que nos gustan mucho y eso he escuchado que no sé cómo se dice en español como ir a driftear que es súper famoso en Estados Unidos que es así ir a tiendas que es como ir a tiendas de segunda mano y todo ese tipo de cosas por chip ajá ajá porque esta carta que hicimos después de ahí no se van a acordar ¿no? después de que salimos de Walmart aquí por ahí tú la foto también de Value Village en Value Village fue donde estuve expuesta al inglés 100% la verdad que necesitábamos buscando ropa para bombón como con chamarritas y papá nos decía que preguntáramos por Pets Clothing o Pets Coats Pet que significa mascota ahí se nos pedió Pets ¿no? para todo el día ahí fue donde aprendimos Pets gracias a ti me acuerdo que yo y Kenas fuimos a decirle al señor que si aún encontrábamos las Pets Coats ropa para pets o a chamarras para mascotas y el señor no nos entendió y la vergüenza de que le dimía y mirábamos y Pet P-E-T deletreamos no pobrecitos nosotros en español deletreamos no me acuerdo no no nos entendió no era fin de semana porque era un viernes creo que era fin de semana porque no recuerdo porque no fuimos por el número de seguro ese día sino que hasta el siguiente creo que era sábado o domingo total de que hasta el lunes fuimos por los números de seguro que son obligatorios cuando llegan los agarran para que estén cubiertos de todo entonces salimos de la Valle Village y luego nos fuimos a caminar al río al parque de perros no al parque de perros no entramos por el parque de perros y nos fuimos teniendo por el río el parque de perros es uno del río y tenemos fotos aquí se las vamos a mostrar también de esta caminata de las fotos que nos tomamos ahí con la Silvia con la Lili a un ladito del río estuvimos caminando mucho bien contentos me acuerdo se miraba súper bonito el paisaje el lago semi congelado pero el frío que hacía también sí hacía mucho frío eso sí caminamos muchísimo 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 nos encantó ahí yo me acuerdo que mi papá estaba súper orgulloso de mi abuela y de bombón verdad por tanto que han aguantado el frío y que no se rindieron caminaron hasta que con su edad mi mamá sí sí aguantó la caminada bastante frío aquí después nos comentó que sí tenía frío porque no iba preparada con zapatos de frío no había mucha nieve pero estaba haciendo frío pero al folly sí como que él sí batalló en unbleada la niña hasta su cueñita oh y luego se le hacían unas bolas de hielo a Ramón recuerdan o sus patitas le empezaron a oler ya tenemos que llevarlo abrazado y cosas así con la respiración el vapor se condensa entonces si uno usa el bivote pues el bivote se va quedando el hielo que parecen después como remas o mocos entonces el perro con la respiración de su boca y de la nariz se fue juntándole el vaporcito en el pelo aquí y se le llenaba de hielo es extremo el frío ahí cuando nos dimos cuenta que Bombón también necesitaba su equipaje su buen equipo de frío ya le compramos su chamarita sus botitas especiales y todo ¿quién se acuerda que cenamos ese primer ese primer día en Canadá ¿me acuerdas? sí sí me acuerdo ¡oh! yo me acuerdo que había frijoles y tortillas ¿no? pero no me acuerdo qué más o eso fue otro día eso fue otro día unos pistesos no unos beef steaks el siguiente día por la noche cenamos possole posolitos cenamos ¿no se acuerdan? el atado ese que sabía malo no yo lo hice comprobamos en Walmart había grano había grano tú tú nos llevaste a comprar grano al burritos cuando estaba acá en la 22 ah ok ok sí ahí nos llevaste a comprar tú compraste granos y compraste tortillas ¿se imaginan después de tres años y medio andaba teniendo unas comidas y comer pozole comer frijolitos tortillas de harina yo me acuerdo yo me acuerdo que una de esas noches si cenamos algo acompañado con frijoles y tortillas y ahí fue donde la tía Lili nos enseñó que tortillas también se decían tortillas en inglés y que frijoles también eran y que frijoles eran beans ¿te acuerdas que no? no te acuerdas tortillas o tortillas tortillas ¿cómo se dice tortillas en inglés? ¿no? ¿quién sabe? y ahí nos enseñó ¿cómo se dice tacos burritos? todo igual estamos muy confundidos más confundidos nuestros departamentos estaban sobre el mismo boulevard que nuestra escuela ¿no? estaba como aquí ¿10 minutos? caminando 10 minutos caminando como unas 3 cuadras 3, 4 cuadras ajá por lo tanto cada que salíamos mirábamos nuestra escuela y nos decían esa va a ser su escuela y los nervios también ni siquiera estaban inscritos todavía pero ¿por qué sabía que iba a ser su escuela? se los comento para cuando vayan a venir aquí aquí no es de que ah voy a llevar a mi chamaco a la miguel alemana o lo voy a llevar a la privada no ¿dónde vives? ah pues en esta escuela te toca por dirección por la dirección donde vives es la cual es la escuela que te toca no ah yo me voy a ir a la presa porque está más bonito allá no mejor me voy para el centro allá habla de gente de dinero ¿dónde vives? aquí tus hijos van a ir a esta escuela y te dan la ficha para que los escribas ahí no puedes mirarlos en otra parte muy importante eso que lo sepan ay que me gusta conveniencia entre todo así es entonces pues pasamos esas cositas también de que estuvo agradable suave bonito vomitamos de tanto comer comimos varios lugares fuimos a Walmart fuimos a Value Village compramos cositas compramos esto compramos aquello la tía Lili tomando cientos infinidades de fotos ah si ella es la fotógrafa familiar es la que siempre trae su cámara y le toma fotos a todos y a todo desde que sea tan chiquitito sí o sea siempre así o así siempre ella es la hay que pedirla tener muy buenas fotos de cuando sea tan chiquito entonces se llega el día lunes donde teníamos que ir a sacar los seguros y todo eso quieren saber cómo nos fue con eso cómo pasó cómo sacar los seguros pues quédense a ver el siguiente video sigan viendo los videos sigan bien en el siguiente que ahí vamos a explicarles cómo nos dan el seguro cómo nos dan esto y cómo nos dan todo lo demás nuestro primer encuentro en nuestra nueva escuela la inscripción de la escuela cómo nos pusieron vamos a darles varios detalles español al negativo o sea ni siquiera cero ¿no? para abajo de cero ¿quieren ver todos los detalles? quédense en el siguiente video bye oigan seguirnos muy buenos videos oigan seguirnos oigan seguirnos a la escuela oigan seguirnos Gracias.